Hay que pensar también que el problema de la seguridad es un problema que nos afecta a todos. En algunos lugares las cosas son más graves que en otras. En algunos lugares de nuestra patria, el crimen organizado se ha arraigado con más fuerza que en otros lugares. Y hay que estar atento a cada región del país, y hay que estar atento al combate contra el crimen organizado, y hay que estar atento al combate contra el crimen. Dentro de la ley, con la severidad de la justicia, pero hacerlo. Hoy, querido Osvaldo, venimos a hacer lo que debemos hacer, ayudar a Tucumán a que esté un poco mejor en materia de seguridad. Como lo hacemos con otras provincias, porque la Argentina es una, la Argentina es una. Y los problemas que tenemos que resolver son los problemas de los argentinos, que nos vivan donde vivan, estén donde estén, piensen como piensen. Esa es la tarea que tenemos por delante. Espero que estos 100 patrulleros rápidamente estén circulando por las calles de Tucumán, dándole seguridad a los ciudadanos, a las ciudadanas. Quiero darles las gracias a los que han venido hasta aquí, con un día tan feo, con tanta lluvia, pero con tanto amor. De corazón, gracias por haber participado de este acto. Y a seguir trabajando. Cada día también, cada dificultad que se presenta, a la que nosotros, como siempre digo, nosotros que nacimos peronistas, cuando parece un problema lo único que hacemos es poner el pecho y enfrentarlo. Pero yo quiero que todos los argentinos hagamos lo mismo y podemos hacerlo. Empezamos una etapa donde los encuentros deben ser lo corriente y no lo excepcional. Tenemos un pueblo maravilloso que mil veces ha sabido levantarse de tragedias increíbles. Sin ir más lejos este año, estamos recordando 40 años de una guerra que se llevó la vida de más de 600 jóvenes oficiales de nuestro ejército, la Fuerza Aérea, las Fuerzas de la Armada Nacional. Y pese a ese momento tan duro que fue la guerra, fuimos capaces de levantarnos, recuperar la democracia y en la democracia sortear problemas también muy difíciles. Vamos a levantarnos una vez más. Estamos empezando un nuevo tiempo. Gracias Tucumán por recibirme. Y lo mejor para todos y todas. Muchísimas gracias.